Un amor se siente y que se va Dos amores difícil de andar Tres amores ya no puedo ni respirar Dile qué hacer, ilumíname Como el suelo del aire para los dos Que no se puede hacer mejor, no Como el suelo del aire para los dos Que no se puede hacer mejor Tres amores ya no puedo ni respirar Esos ojos que no los puedes sentir ¿Por qué lo siento así? Mira en sus ojos sí Lo que puedo sentir Dímelo a mí Como el suelo del aire para los dos Que no se puede hacer mejor, amor Como el suelo del aire para los dos Que no se puede hacer mejor Como el suelo del aire para los dos Que no se puede hacer mejor, amor Como el suelo del aire para los dos Que no se puede hacer mejor Que no se puede hacer mejor Que no se puede hacer mejor, amor y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!